Vemos un poquito cómo quedó la casa después que Mauro se fue anoche y después se viene un montón de sorpresas para vos. Así que agarrate fuerte porque el programa de hoy es picante. ¡Vamos! Quien se va de la casa más famosa del mundo es... ¡Mauro! Gracias, mi montón. Te amo. Momento de abandonar la casa. Chau. Tranqui. Te amo. Espera acá afuera, no seas pelotudo. ¡Vamos, Maurito! ¡Te amo! ¡Los amos, Semana! Desagarre las nalgas porque se va. Yo me la pongo acá. Gracias, gracias, gracias. Toda la gente que me banca, que me apoya, toda la gente que banca a los Icon y que se quiere divertir a... ...a darlo todo siempre. Si nosotros hubiéramos peleado la, tipo, si hubiéramos hablado antes todo lo que se habló ayer, hubiera sido diferente la cosa, creo yo, y podríamos haber sacado a Emma, pero bueno. Quiero disfrutar y pasarlo bien. Ya luché mucho en mi vida, luché mucho acá adentro. Espero que vengan cosas lindas. Lo he hecho, yo está, y lo he visto, lo he visto, está. Así que en la próxima que me acabe a la idea en placa, lo hago mierda. ¿Hablaste con Furia? No. Estaba llorando, Furia. Ya. ¿Está domingo? Yo le quiero dar su tiempo, o sea, su espacio. No te quedes como maquinando nada. O sea, no, no es así. Sí, obvio, ¿no? Me quedo pensando en cosas, pero, o sea, yo la requiero, entonces, tipo, no me gusta. Bueno, ella juega por estrategia también. Vos ya sabés cómo es. Emma, conmigo se zarpó. Así como se zarpó con todos, bueno, conmigo también. Le chupa la energía a Martín. Le chupa la energía al que... ¿Sabés lo que es? Es donde le conviene. Cuando le convenís, oye, cuando le convenís, no. No, mantenete lo más fuerte posible. Es así. Así quedó la casa de la noche, Mauro. La primera pregunta que quiero hacer es si te enamoraste de Furia. No sé si me enamoré. Sí, me gustó mucho en su momento. Me ayudó mucho adentro de la casa también. Es una gran persona que, bueno, tiene sus cosas como todo, que empaña mucho lo buena persona que es, que lo dije siempre. Pero, pero bueno, fue lo que fue. Pasó lo que pasó. ¿Fue? ¿Se terminó? Sí, quiero hacerlo públicamente, que de mi parte ya está. Yo di todo lo mejor para... Digo, ¿por qué no te terminaron con un beso? ¿Ella te despidió? Sí, porque es una manera, yo creo, de dos personas maduras que pueden terminar bien su relación. Es algo, creo que es un buen cierre, algo que vimos los dos, que fue muy intenso adentro, con sus días y vueltas. Pero es una manera, yo creo, muy madura de cerrar algo que en su momento estuvo muy bueno. Después tuvo un montón de altibajos, pero tanto ella como yo nos contuvimos mucho ahí adentro, que es algo muy necesario dentro de la casa. Mauro, una consulta con respecto a tu relación con Furia, porque la verdad que vos tuviste una oportunidad que no tuvo absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque entraste con mi información. Vos, a diferencia de los Originals, sabías cómo era Furia, sabía que le enojaba, que no. Entonces uno se pregunta desde acá, ¿por qué no jugabas con ella? ¿Por qué tan empecinado en jugar con los Bro y en agrandar su desconfianza? Bueno, ahí hay dos errores. Primero, nunca quise jugar con los Bro. Sí me arrepentí en su momento cuando me ofrecieron para jugar con ellos. Yo creo que hubiese estado más protegido, no hubiese estado tan nominado, porque me nominaban todas las semanas, porque era fácil y a mí no me enojaba que me nominen. Y segundo, yo no tenía mucha información de afuera. La realidad, yo me dejé guiar por lo que yo sentía en ese momento. Y ella, por juego, hace cosas que yo no estoy... Te vimos acá jugar con los Bro, ¿eh? Te vimos afuera jugar constantemente con los Bro, hablar con el chino, decir que yo voy con ellos. Tipo, ¿es la contradicción absoluta lo que estás diciendo? No, yo no sé si contradicción. Yo creo que nominábamos parecido, pero nunca hablamos de juego de decir... Mauro, vos te sentaste... Igual los Bro nunca lo quisieron. No, no, eso de ella. Te sentaste a decirle a los Bro cuáles eran los puntos débiles de furia y todo para sacarla de la casa. Les aconsejabas a ella, estando bien con ella, durmiendo con ella en la noche anterior, ¿cuáles eran las estrategias para poder sacarla y desestabilizarla? Yo te juro que ahí fue, para mí, el primer paso de tu adiós. Pero es parte del juego también. A mí me pareció súper interesante que... Sí, pero vos dijiste que no jugabas con ella. Intentó jugar solo, parte. Eso, me pareció interesante que hiciste una estrategia de juego distinta a la que capaz uno se esperaba, que es, entraste al círculo de confianza de Juliana de Furia y no jugaste con ella, sino que le dijiste, muy bien, yo quiero estar con vos, pero no quiero jugar con vos. Me pareció bastante interesante. Ahora, creo que ella, esta reacción que tiene con Emma es un poco por vos. Ella siente que él le llenó la cabeza en contra tuya y la pelea se termina dando. ¿Lo sentís así vos? Puede ser, yo con Emanuel, bueno, todos saben que mi relación no era la mejor. Teníamos mucha pica, teníamos mucha realidad. Yo creo que él estaba un poco preocupado, celoso de que ella pase tiempo conmigo y sentía que él perdía un poco de apoyo de su parte. Yo creo que más de una vez Emanuel se quedó gracias a Furia acá adentro. Y vos también. Bueno, lo último... Eso fue lo raro, que vos también. No, pero... Por eso yo no entendí esa parte. A ver, si se... Estaba insultado, agredido por Furia durante días. Te dijo de todo, que eras gay, no asumido. Sí, bueno. Todas esas cosas feas, ¿no? Machistas, proveniendo de Furia, qué raro. Pero te quería preguntar, a lo último, te enganchaste en ese beboteo de las últimas horas y dormiste con ella, ¿no? Sí, pues me obligó, básicamente. ¿Cómo que te obligó? Pará, 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 pará un poquito. ¿Cómo que te obligó? Sí, 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 se ve como yo no quería ir. Te levantó. Claro, yo no quería ir a dormir con ella, yo quería dormir tranquilo en mi cama solo porque habíamos terminado muy bien una charla en donde lo dijimos, bueno, hasta acá... Sí, te insistió bastante. Vamos, en la parte del baño hasta que te levanta, como dice Santi, y te va al cuarto. Mismo también en la fiesta del... Casi que te acosó, dirías vos. Eh, acosarme me va a hacer muy fuerte, yo creo que... Pero el sentimiento lo dieron los dos. Sí, sí, había confianza, también lo veo de ese lado como que había confianza de ambas partes, eso yo creo que no es para polemizar. ¿Y entonces por qué decís me obligó? Porque yo no quería, pero yo después terminé accidente, entonces... Pero es un horror que hagas eso, si no tenés ganas. Pero bueno, yo también, los dos creo que sabíamos que era él o yo, ella o yo, que no sigamos, entonces bueno, fue como... Mauro, ¿viste en algún momento la relación como una relación tóxica de pareja? Sí. Yo creo que... Era lo que se veía de fuera, que mucha gente no lo entendió. No. Que la casa es un mundo, que en ese mundo había una pareja, y que las peleas eran horribles de ver, pero que era tóxica muchos días. No, yo creo que lo que pasó también es que ella estaba muy dolida, que yo no quise jugar con ella, y el tema de que yo no quise jugar con ella es muy simplemente porque ella hace cosas para jugar en las que yo no comparto. Son valores que yo no comparto. Pero desestabilizar a personas al punto de hacerlas llorar o... Pero vos entraste sabiendo quién era ella. No. ¿Cómo que no? Sí, ¿cómo no? ¿No veías el programa? ¿Entraste cuando habían pasado tres meses? ¿No viste el programa? No lo vi. O sea que vos entraste, te dirigiste a la cama prácticamente de furia por amor. Un amor que te surgió ahí. Yo no me dirigí directamente a la cama por eso. ¿Cuánto tardaste? ¿Dos horas? ¿Tres horas? No, es más, las primeras tres horas creo que le di un pico a toda la cama. Ah, casi sí, culi, culi. Yo entiendo que hay amores tóxicos, eso lo sabemos, pero vos venías muy bien marcando tu juego, lo que querías, con tu hashtag nuevo gran hermano. ¿Por qué no te fuiste con la cabeza en alto hasta el final? Después de todo lo que te dijo, te hizo sentir muy mal, la pasaste mal, lo vimos. Sí, comparto 100% con vos. Yo creo que los últimos días yo sentía que me iba, bajé mucho la guardia. Es el ser también. Sí, bajamos todo la guardia, la realidad. Yo también los últimos, ya la última vez que dije eso fue el viernes. Fue como decir, bueno, quiero disfrutar lo que me queda. ¿Por qué la besaste así? ¿La perdonaste en ese momento? A ver, no está mal perdonar, porque también somos personas maduras y es parte también de lo que es una relación, de que pueden pasar mil cosas, pero no hace falta terminar mal. No lo veo como algo mal, el beso o mismo el abrazo, o mismo decir que quiero que se vaya mal. Es muy feo lo que hacen, pero bajaste la guardia. A mí me pareció de Caballero cuando él la contuvo, cuando fue toda la... Ah, sí, claro. El diagnóstico. Cuando ella le da su diagnóstico, digamos, lo que tiene furia, más allá que ella lo puede poner a veces con humor o no le da ni bolilla, digamos, es una leucemia, según lo que dijeron los médicos, leve, pero leucemia al fin. Y vos la contuviste muy bien en ese momento. De hecho, para la afuera eso gustó mucho. Ahora, sabíamos desde acá que cuando te metías con ella eran tus días contados, digamos. Y más siendo nuevo, porque cuando se fueron todos los que entraron de los ex, sabíamos que también... Igual Santi yo creo que fue uno de los jugadores que realmente en un momento pudo sacarla, sacaste lo peor de ella. Sí. Como varios. Igualmente me parece muy feo, perdón, Laura, me parece muy feo porque desde acá parece como que pobre Mauro, lo que le hizo furia, cuando en realidad lo que vimos acá es que te venía bárbaro también para el juego estar al lado de furia, te protegió, te ataste a ella en un montón, a nivel emocional también. Digo, porque si no cualquiera que te escucha parece pobre Mauro la víctima de furia. No, el... No, el...